Grupo Eclipse presenta ¿Vas por una diputación federal? Porque ya estás perfilada, porque tienes toda la experiencia ¿Le metes o no le metes? Feliz de la vida ¿Vas por la alcaldía? A mí me encantaría ser alcalde de Mérida, por supuesto Insisto, somos dos partidos distintos Y juntos podemos estar, pero no revuelves ¿Qué tal? Padrísimo ¿Un poquito más? Allá 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 Y con esta cara de felicidad nos vamos Este fue el Calambre de la Política Familia, muy buenas noches Gracias por estar aquí en este segundo Calambre de la Política Después de haber acalambrado la semana pasada A Don Víctor Hugo Hoy, hoy, gracias a Dios La política se ha llenado de mujeres Bendito Dios Ya no tenemos esas caras largas y sucias Con barbas De puros varones mezclados en la política Hoy, la política mexicana Y en especial la política yucateca Tiene mujeres y flamantes mujeres Inteligentes Pensantes Que hacen mucho por nuestro estado Y sobre todo por nuestra ciudad Hoy, aquí en el Calambre de la Política No se diga más Nuestra invitada de honor y de lujo Carla Carla Salazar Yeah Carlita Gracias, gracias, gracias Muy buenas tardes, muy buenas noches Muy buenos días A la hora que la gente se entoje de esto Muy buenas tardes, muy buenas noches Gracias, bienvenida Muchas gracias Gracias por aceptar estar con nosotros Gracias, al contrario Para mí es un enorme placer Toma usted Tome usted asiento Te hablo de tú De tú, por Dios Soy una niña Sí, sí, sí Se nota que eres niña Soy una niña Una nene Oye, oye, Carla Eh, diputada Por el quinto distrito local Por el quinto distrito local Sí, así es Que, para empezar Mira Eh, nuestra intención es de que esto Los chavos lo vean Y empiecen a conocer Viene mucha gente que por primera vez Va a votar en este 2024 Sí, claro Entonces ¿Por qué es relevante saber La labor de un diputado local? Mira, la verdad es que es muy importante iniciar Informando sobre qué hacemos los diputados y las diputadas locales Porque es que creo que somos los que O sea, bueno, los menos conocidos Más que de una manera no muy buena Claro, claro Creo que somos famosos y famosas Yo siempre lo digo con mucha tristeza Porque a mí me encanta mi trabajo Me fascina hacer leyes Soy abogada Tengo dos maestrías Este Y la verdad es que es una satisfacción para mí Poder ayudar a la sociedad mediante leyes ¿No? Hacer reformas Este Hacer leyes nuevas Y bueno Las diputadas y los diputados Nos ven como Oye, no seas malita Me mandan en redes sociales Ajá Ahorita venía platicando con gente de mi equipo Que están viendo mi informe Y me piden dinero Este Que no tenemos absolutamente ningún problema De poder apoyar a quienes Claro Nos necesiten en algún momento ¿No? Pero Solamente nos ven como personas Que tenemos que darles algo ¿No? Ok Alguna dádiva Cuando somos personas que marcamos Que marcamos a la sociedad A la ciudad como tú bien cuando me presentaste Por cierto, muchas gracias Por esa presentación Por esa presentación Mérida es la que sale a votar por mí La que más me conoce A diferencia de otros municipios Pero la responsabilidad de una servidora pública De una diputada como yo Pues es responderle a todo Yucatán Y a todo Mérida Incluye en mi distrito A tu pregunta, Magda El norte Ok Y el oriente De la ciudad de Mérida Que esto viene siendo de la García Labín Porque lo cheque De la García Labín No para Si estamos viendo De la García Labín Hacia el periférico Del lado izquierdo No te corresponde Del lado derecho Hasta Llegas a los héroes Este muchacho sí conoce los distritos Ah, pues claro Si chan por allá vivo Ah, tú ya viste mi foto Padrísimo Ah, claro Por supuesto Ah, tú votaste por mí Entonces Ah, pero chuli Por supuesto No voy a decir por quién Pero sí salí a votar Porque salí a ejercer mi deber Y mi obligación ciudadana Te felicito Nunca reclames Si no lo haces Es que mira Es que lo tenemos que hacer Y Carla Yo estuve revisando ahí La página de transparencia Y todo eso Que está muy chévere Porque nos enteramos de cosas Que antes no nos enterábamos Así es Dentro de tu trabajo En la En esta legislatura Que si no me equivoco Es la cincuenta y tres Sextagésima Sextagésima Tercera Así es Ok, me faltaron diez Este Un poquito, amigo No te preocupes O sea, tienes varias comisiones Entre ellas está la de turismo Yo soy la presidenta de turismo Pertenezco igual como vicepresidenta A la de igualdad de género Ok Orgullosamente de haber sido La que inició La de la niñez La de la infancia No había una comisión En el congreso Y hoy va a haber Comisión en el congreso del estado La próxima legislatura Va a tener una comisión especial Para niñas, niños y adolescentes No existía Fue una de mis iniciativas Votada por unanimidad Sí, sí, lo vi Fíjate Y me llamó muchísimo la atención Y esto no viene A tapar el hueco Después de que el niño se ahoga No O qué sucedió O sea, por qué este parteaguas Por qué este En este momento Y por qué no Por qué a alguien No se le ocurrió antes Hacían falta mujeres En la política Hacían falta mujeres Que vieran por la niñez Hacían falta mamás Dentro de la política Porque, o sea No solamente eres una diputada Eres, eres ama de casa Eres esposa Eres mamá Eres abogada Eres, o sea Mil cosas Ya se ha faltado Corredora, deportita Nada de venir Ah, también O sea Lo que me falta No, no me da cuenta También aprendí En desarrollo social Ah, sí También aprendí Pero ya se me olvidó Yo también aprendí No te puedo decir dónde Porque no me da mucho gusto Decir dónde aprendí A urdir amacas Lo platicamos después Luego lo platicamos Ok, ok Muy bien, amigo Oye, pues sí, mira La verdad es que yo Cuando llegué al Congreso Dije como ¿Por qué no hay una comisión Que defienda nuestra infancia? Si son nuestro presente Y son nuestro futuro Por supuesto La verdad es que yo Siempre he sido una persona Desde muy pequeña Muy sensible al tema De la niñez Muchos como tú Que me preguntan Oye, pero ¿por qué eres mamá? Seguro no A mí me gusta mucho El tema Desde que estoy muy pequeña Incluso de repente En una de mis carreras Que siempre fue derecho La que ganaba En la que yo decía Voy a ser abogada ¿No? Desde chica Este Decía de repente Voy a ser maestra Perdón, te ofrezco algo Para tomar Yo creo que ya es demasiado tarde Es tempranito ¿Quieres agua? ¿Quieres café? Un cafecito ¿Un cafecito? ¿Le puedes poner un piquetín a ver? Para nada Para nada No, porque No, porque No se puede prestar A más interpretaciones Estamos trabajando Eso del piquete Uno cuando trabaja Yo voy a tomar Un vasito de agua Salud De verdad Es un verdadero placer Tenerte aquí Muchas gracias Entonces me platicabas Que tú Desde muy joven Te interesaba la niñez Sí Yo tengo Yo soy bien mal pensado Yo ¿Sabes por qué creo que no veían Por la niñez? ¿Por qué? Porque como los niños No votan De verdad De verdad Completamente de acuerdo Yo pienso que Completamente de acuerdo Desensibilizados al 100% Totalmente En ese lado No tengo por qué decir Que no es la verdad Mira, no porque no voten Sino por El tema de las mujeres Se empezó a hacer muy sonado Y la verdad es que Aquí hay que decirlo Y presumir que en Yucatán Las mujeres hemos sido Muy pelioneras de la vida Tenemos pioneras En el tema del feminismo ¿No? Del feminismo Somos un estado pionero En cuestión de liderazgo femenino Claro Hay que decirlo ¿No? Donde surgió el voto Donde surgió el voto Hemos tenido lideresas Impresionantes Que nos han dado nombre A Yucatán En toda la ciudad Pero el niño Las niñas Se nos olvidan Se nos olvidan Entonces yo dije Bueno A ver ¿Quiénes damos vida? Las mujeres ¿No? Entonces si estamos protegiendo A las mujeres ¿Por qué no vamos a proteger A los niños? Y a las niñas Que al final del día También pues son el futuro O sea Valga la redundancia O sea No votan hoy Pero oye Son el futuro Si no te vas a quedar Sin votantes El día de mañana Que eso es lo de menos La cosa es tener buenos Ciudadanos Es que Si pero Mira A veces Por lo que Por lo que permea En la sociedad Y muchas veces Y no Y no quiero meter A todos A todos los Los legisladores O a todos los servidores públicos En la misma canasta Pero hay unos Que nada más están ahí Por Porque pues va a pasar El tiempo Y quieren Aprovechar ese tiempo Renunciar a medio camino Y empezar a buscar Otra aspiración Personal Si ¿No? Entonces También Me gusta mucho En la presidencia Que tú ocupas En esa comisión De turismo Lo que está sucediendo Con Mérida O sea Somos un polo De atracción El turismo médico El turismo Educacional Educacional Educativo Y el turismo Que viene Que viene a pasear Que solo llega a Mérida Tal vez a dormir Dos, tres noches Porque saben Que aquí tienen cerca Tulum Tienen cerca Chichen Itza Tienen O sea Los pueblos mágicos Hoy Los pueblos mágicos Así es ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cómo tenemos que ver? ¿O cómo tenemos que pedirte a ti Como Carla Salazar En esa En esa Comisión? Pues mira Para empezar Te presumo También es algo que hicimos Desde el inicio de la legislatura Llego a la Al congreso Y veo que la comisión De turismo Es especial ¿Y qué es especial Carla? No entendemos Bueno En tu vocabulario Abogada explica Muy rápido y muy sencillo Especiales La quieres poner La pones La instalas Perdón No la quieres instalar No la instalas Entonces yo dije Bueno ¿Cómo? ¿Por qué es especial La comisión de turismo En lugar de permanente? La permanente es obligatoria Entonces yo lo pongo a pensar Y digo Oigan ¿Por qué no tenemos Aparte de la comisión De niñas y niños Adolescentes La de turismo permanente Cuando hemos visto Que Yucatán Es una joya Del país Es una joya internacional Que nos ha venido A demostrar Cuánto valemos Como Estado Después del COVID Hay que decirlo El COVID Nos hizo a los yucatecos Resurgir Y darnos cuenta De muchas cosas En cuestión turística Sí, sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Entonces dije A ver Esto no puede ser Que la gente Todavía no encuentre La importancia en el turismo Y yo En el pleno Una servidora Propuso que sea permanente Ya no va a haber La instalo No la instalo Es obligatoria hoy La comisión de turismo Y eso es algo Pues que yo me voy a ir Muy contenta Y muy satisfecha Con eso Pero bueno ¿Y qué hace esa comisión permanente? ¿Qué hace? ¿Qué regula? ¿Qué... Mira La importancia aquí amigo De reconocer La importancia En el congreso De una comisión de turismo Porque tienes toda la razón Las políticas públicas Del estado De los municipios Para su turismo propio ¿No? O sea No es lo mismo Hacer una política pública En una ciudad como Mérida Que la... Que hacemos en CISAL ¿No? Ok Pero a lo que... O sea Las políticas públicas Los proyectos Del poder ejecutivo En cuestión de... Del proyecto turístico No es lo mismo Que la ley Me queda muy claro Nos queda muy claro ¿No? Sí, sí Lo que podemos hacer Por ejemplo En el congreso Los presidentes De la comisión Incluso todas las diputadas Y todos los diputados Es... Oigan Vamos a pedir Que haya más presupuesto Ok ¿No? Vamos a checar Que se estén cumpliendo Con las reglamentaciones Turísticas De salud Todo... El turismo Dicen Oye Pero es que no es tan importante Pero por supuesto que sí El turismo entra En todas las vertientes O sea En el comercio Salud Educativa Comercio Transporte O sea El turismo es Es un peso Sumamente importante Es un ciudadano Que viene a ocupar De manera transitoria Pues todos los servicios De una ciudad En este caso Mérida ¿No? Y tenemos que estar preparados Para eso Todo tiene que ver Con el turismo En todo momento En Yucatán sobre todo Ahorita que también Estamos muy en boga ¿No? Siempre lo digo Estamos muy de moda De boga Y en todos En todos lados Todo el mundo quiere venir Aquí a Yucatán Oye En la cola del aeropuerto Me han dicho Por mi tono Oye ¿Eres yucateca? En la cola del aeropuerto Y saqué mi peluca Con la tuya Me la puse ¿Qué peluca? ¿Qué te pasa? Eso es mi pelo Yo me he bañado Con agua de lluvia Por eso se quedó así Ay, ay, ay Yo me lo tengo que alasear Está brilloso Está brilloso Y la verdad es que es un relajo Se la alaseada Oye Carla Vamos a un corte Porque ahorita vamos a entrar A saber cuáles son las aspiraciones ¿Qué es lo que quiere Carla El día de mañana Aquí en el calambre de la política? Y nosotros regresamos Ustedes Compartan Y nos vemos en todas las redes sociales Aquí abajo están Las redes sociales De la diputada Carla Salazar De su servidor Para que nos sigan Y nos compartan Además puedan comentar Porque aquí tienen la libertad De decir y hacer Lo que se les venga en gana Vamos a un corte Y nosotros regresamos Mañana a ti te dicen ¿Sabes qué Carla? Vas por una diputación federal Porque ya estás perfilada Porque tienes toda la experiencia ¿Le metes o no le metes? Feliz de la vida Continuamos con las tareas De fumigación en Mérida Y el interior del estado Como parte de las acciones De refuerzo Contra el mosco transmisor De dengue Chikungunya Ya que la estrategia Es permanente Abre puertas y ventanas Para que el insecticida Entre a tu hogar Recuerda que la fumigación Mata solo al mosco que vuela Mantén tu patio limpio Eliminando criaderos Que acumulan agua Y donde los moscos Colocan sus huevecillos Para evitar nuevos brotes De mosquitos Recuerda que Sin criaderos No hay mosquitos Juntos transformemos Yucatán Gobierno del estado Evitemos juntos Las infecciones respiratorias Estornuda correctamente Y evita contagios Utilice el ángulo interno Del brazo Nunca las manos Evita contagiar a los demás Con los virus que expulsas Al estornudar o toser Recuerda lavar tus manos Frecuentemente Juntos Transformemos Yucatán Gobierno del estado Recomendaciones para Prevenir enfermedades Transmitidas por mosquito Mantén tu patio Limpio y ordenado Lava y tapa Bien los recipientes Donde se almacena agua Tira cacharros o basura Que acumule en agua Voltea los objetos Que acumulen agua Limpia a diario Los bebederos de tus mascotas Y utiliza repelentes Aptos para la piel Y mosquiteros en tu hogar Juntos transformemos Yucatán Gobierno del estado Hotel Los Aluces Yucatán M самый intransos en tu hogar Aptos para pe brillo Pé sydsu en tu hogar Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. No sé si te ha pasado que cuando alguien que no es de Yucatán quiere imitar el acento es horrible. Porque empiezan a hablar como si estuvieran pujan, es horrible, es asquerosiento. Nosotros los yucatecos acentuamos para enfatizar ciertas vocales cuando necesitamos hacerlo en nuestra habla. Así es, así es. Y sabes que es tan padre. Más y no. Y es que, Más que sí, que tenemos esa dualidad con nuestra lengua materna, con nuestro maya. Por ejemplo, ahorita viene nuestro mugbipollo. Esa comida de ánimas, ese hanalpichán que es tan rico, tan variado. Y a diferencia que hemos adoptado ciertas cosas, estarás de acuerdo tú como presidenta de la producción de turismo. Que antes las Catrinas aquí no entraban, pero todas las adoptamos. Claro, bienvenida, hombre, la Catrina Mestiza. Está preciosa, es eterno. Ahí está Candita, que en el delirio te atrasa la muerte mestiza. Y Nani que hace a la Catrina. Así es. Y ese sincretismo, esa fusión que ha habido, es tan padre. Oye, en esta también perteneces a la Comisión de Equidad de Género. Sí, claro. Soy la vicepresidenta. Oye, tan importante. A mí me llama tanto la atención y a veces me preocupa un poco el hecho de que tengamos que conmemorar o que voltear a ver a nuestras mujeres, porque por mucho tiempo estuvieron olvidadas. O sea, qué bueno, me da así un chorro de gusto. Pero, ¿qué significa para ti como mujer, como mexicana, como yucateca, estar en una legislatura? ¿Y qué esperas el día de mañana? Mira, yo estoy sumamente orgullosa de pertenecer a esta legislatura, que es la primera, con mayoría mujeres. Ok. Ok, para empezar. Hemos trabajado muy de la mano todas, panistas de otros partidos que no voy a mencionar. Estamos muy siempre en contacto. Pues al final son solo servidores públicos. Todos somos servidores públicos, me queda clarísimo. Eso sí. Y te digo una cosa. Van a decir, ahí está la feminista. O sea, no, tenemos un compromiso las mujeres, que también quiero decir que los hombres han trabajado muchísimo. Claro. Y de la mano siempre con nosotras. Incluso hasta en broma, de repente, oigan, ustedes vean este evento. Y, ¿por qué no ustedes también? O sea, participen. No, es que es de mujeres el tema. Claro, al contrario, métanse, hombres, que vean el equipo que hacemos, que vean que trabajando en equipo todo sale mejor. Y la verdad es que los hombres, hoy los diputados hombres también de todos los partidos. Es muy importante siempre decir de todos los partidos, porque Yucatán tiene... Esa diferencia, y por eso cuando me preguntan cómo le hacen, que te estaba comentando y conectando el hilo de la plática, cómo le hacen la sociedad, los partidos políticos, el yucateco, lo único que le interesa es el bien común de su estado y de su gente. Por eso, oye, y no se pelean, están, ah, está muy suavecito aquí el asunto en Yucatán. Pues es que sí, hay diferencias, por supuesto, que en las comisiones discutimos, cosas que hemos presentado los del PAN. Pero el PAN es de acuerdo. Sí, claro, y de repente vienen los del PRI, los de Morena, Movimiento Ciudadano, y, oye, quiero meterle esto, pero por supuesto, bienvenido. Hemos estado muy haciendo equipo, porque al final del día, Yucatán es el beneficiado. Yucatán sus ciudadanos. Y es importante esto que estamos logrando las mujeres también en cuestión de la participación en la administración pública en el Congreso del Estado. Oye, ¿qué le dirías, por ejemplo, a todas estas chicas? Que a mí me da muchísimo gusto que salgan a manifestarse. A veces son un poco radicales en ciertas cosas, ¿no? No se han metido con la iniciativa privada, como sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México, que violentan espacios privados, ¿no? Aquí ha sucedido con espacios públicos, que al final de todo eso, pues nos cuesta a nosotros también como sociedad, a ellas mismas, ¿no? O sea, destinar un recurso que tal vez no estaba destinado para resarcir ese daño. ¿Qué le dirías tú a estas nuevas generaciones? ¿Cuál es la herramienta más potente o lo que ellas necesitan para poder manifestarse? De una manera, quiero entenderme, que me estás comentando, diferente quizá, no tan ruda. No tan radical. No tan radical. O sea, siempre que levanta rabuz, siempre. Pero no ser tan radical, digo. Tenemos un... No sé si nos hemos dado cuenta todos los jóvenes como tú y como yo, Magda. Ah, son como chamacos. Estas nuevas generaciones están viniendo muy apáticos. Nosotras y nosotros, los que hemos crecido en generaciones más, quizá, como nos dicen, ay, ustedes ya están antiguos, ya están mochos, ¿no? Las palabras que usamos los yucatecos, ¿no? Yo tengo... Yo soy la nieta más grande, de 20 mil, porque mi casa es muy... Mi familia es muy grande. Y tengo primas hermanas de 20, 21, 18, que salen a las calles a hacer estas marchas. Y yo... Ah, que son chamacas. Que son chamacas, sí. Y oye, diputada, oigan, a ver, niñas, me parecería más padre que vayan al Congreso, a quizá algunas instancias, a proponer... Claro. Claro, es que no nos hacen caso. Claro que les vamos a hacer caso. Al final del día, Yucatán es caracterizado por ser muy empático con las diferencias que tenemos hasta a nivel generacional. Somos muy comprensivos, no necesitamos hacer lo mismo que hacemos en otros estados del país, que es esto, que es destruir nuestros monumentos. En Mérida y en Yucatán amamos nuestros monumentos. Claro, o sea, y... Somos muy arraigados a nuestros monumentos y a todo lo que hemos creído durante muchos años. Que le ha dado nombre a nuestra ciudad, le ha dado nombre a... Historia. A la música, a la poesía, a historia, a muchas cosas. Entonces, ¿qué les recomiendan a estas nuevas generaciones? Hay que también nosotros acrecentar la empatía con ellos, entenderlos, escucharlos, porque están muy apáticos. Yo creo mucho que todo este escándalo que están haciendo, y es bien visto también por mí, la verdad, lo tengo que decir, también están levantando la voz. Claro. Las mujeres, por muchos años de violencia que hemos vivido, por muchos años de falta de respeto que hemos vivido, y digo hemos porque también me ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. En el ámbito en donde nos movamos siempre hay algo que nos pasa a las mujeres. O sea, bajeces en todos lados. A las mujeres, a los hombres no les ocurre. A los hombres no les pellizan a la pompa, a las mujeres no les ocurre. Y es que te lo pueden hacer, o sea, y te lo puede hacer una chava y que te agarre las nalgas, así como varón, pero ¿qué vas a decir? Pues se la agarró, déjate. O sea, no está tan mal visto. Claro, antes le decías una grosería y te ibas ahorita, o cuidadito. Ah, ¿no? La red social que te agarró ya estuvo. No, 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 y ahorita ya hay mujer, muchas mujeres que ya entraron a la montaña, no sé qué tal, y se volvieron y ¡guau, guau! Pero es que está bien, o sea, hay muchas herramientas, como tú bien dices, las instancias, instituciones creadas para ustedes y por ustedes, está muy bien. Y yo creo que hay que darle mayor difusión para que las chicas puedan acercarse y decir, ¿saben qué? O sea, aquí tenemos, tenemos un movimiento y aquí tenemos la bocina para que nos escuchen. Y hay que trabajar. Claro. Hay que trabajar, yo eso le digo a todas las jóvenes. Que no se quede nada más ahí. Claro, oigan, niñas, a ver, ¿y qué hicieron todo el año? Que me platiquen, aparte de sus dos marchas. Sí, está perfecto, yo estoy a favor, yo soy mujer, yo tengo, tuve dos hijos varones, este, pero bueno, tengo una sobrina a la cual amo como si fuera mi hija. O sea, este, en mi equipo tengo mujeres, amo a la mujer, yo soy una mujer, estoy a favor de todo esto, ¿no? Pero sí hay que tener también un seguimiento durante el año, trabajemos. Que no se quede en esa marcha. Estudiemos, que no se quede en la marcha, nada más en la levantada de la ropa y todo ese tipo de cosas. Yo creo que mucha gente, ¿qué es lo que vimos de la última marcha? ¿O qué es con lo que nos quedamos, con lo que vemos día a día al transitar por Paso de Montejo? ¿Qué es la pinta? La pinta, la destrucción. La destrucción, la quema. Ajá, que tal vez sí, bueno, ya tienes el reflector, ¿ahora qué sigue? Claro. Y si se quedó en eso, fue tiempo desperdiciado. Te arriesgaste al subirte dos o tres metros para pintar allá arriba, te resbalas, te caes, te rompes la cabeza, como decía tu abuela. ¿Qué, qué, o sea, naranja, agria y sal para curarte? Claro, ya pasó, ya está, listo. La ley 3 de 3, por ejemplo, es un ejemplo, claro, de lo que estamos haciendo como mujeres, levantando la mano y diciendo, a ver, no puede haber un candidato para que sea presidente, municipal, gobernador, secretario o diputado o lo que sea, que tenga antecedentes de violencia, que no tenga un sustento familiar, la familia de la persona. O sea, estas son iniciativas, estas son actividades, estas son acciones que se van a quedar para siempre, Ivanka. Está bien. Estas leyes, estas iniciativas, estos programas, las mujeres entran, hay muchos programas, muchas políticas públicas para el cuidado de nosotras, para trabajar, ya hay apoyo a mujeres solteras que tienen hijos, ya hay créditos, hay muchas cosas que tampoco entran a investigar y lo único que hacen es ese tipo de acciones. O sea, en las redes sociales no solamente son para andar viendo qué hizo la vecina, con quién salió, dónde está la fiesta y el mejor momento, no, sino que también en las redes sociales, como en las tuyas, está expuesto qué es lo que pueden hacer. ¿Y qué viene? Y que me pregunten también. Ah, sí, y se vale. ¿Qué es? ¿Qué viene? ¿Qué viene para Carla? Este 2024 termina, hace poquito fue tu segundo informe. Sí, de hecho estamos, perdón, no lo hemos anunciado, aquí estamos por el informe. Yo lo sé, yo lo sé, pero mira, es bien importante saber lo que hacen nuestros diputados. En la barra noticiosa vamos a ahondar más de lo que es tu informe, de lo que es tu trabajo, pero yo quiero saber qué va a pasar con Carla Salazar el día de mañana, en el 2024, ¿dónde la vamos a ver? ¿Qué es que quiere? De que me vas a ver, me vas a ver. Yo, yo, yo espero que sí, yo espero que sí, pero ¿dónde? O sea, una diputación federal, algún ayuntamiento. Me vas a ver trabajando. ¿Qué quieres? Mira, lo importante para mí, yo qué quiero, seguir trabajando, dejar huella y dejar resultados presentes y futuros en el trabajo que yo puedo realizar. Ya estuve en el ayuntamiento, en el gobierno, tengo 20 años de militante en mi partido. Y como servidora pública, yo creo que lo que viene para mí es muy bueno, igual que lo que tengo ahorita, que es la diputación local, jamás, tengo... Jamás, lo puedo decir. Eso me gusta, eso me gusta. Desde que nací, mi abuelo me inyectó el panismo en la sangre. A ti, a ti, no te ponían calco, harina, para que fueras pan. Harina, para que fuera yo pan, de verdad. O sea, salíamos a las calles, él gritaba, bueno, así crecí, así crecí, viendo un partido que me enamoré del partido y ahí estoy y no me voy a salir. Bueno, y te ha servido como herramienta, pero no me has respondido. No te he respondido. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Qué quiere la política? La política quiere siempre estar trabajando. Te voy a decir una cosa, me encanta la legislatura. Yo digo que para esto nací, me gusta mucho el tema de las leyes, el tema cívico, siempre lo digo. Yo fui de la... era la banderada de la escolta, la que cruzaba en el examen de civismo. Me gustaba mucho la disciplina en cuestión. De verdad, como ciudadana, era la típica de, oye, tienes que respetar aquí, cuidadito, tienes la basura. O sea, siempre fui, como dice mi madre, una señora. Esa cultura cívica siempre. Siempre tuve esa cultura cívica, siempre. Pero eso fue... eso es educación de casa, ¿eh? Sí, educación de casa. Claro, claro. Porque bien dices, o sea, la educación, o sea, se mama en casa. O sea, lo que te enseñan en tu casa, a poner las cosas en su lugar y a respetar los espacios. Todo. Empezando por los espacios de tus hermanos. Pues ya de ahí te vas como... La forma decente en la que te puedas dirigir, ¿no? Claro, en su vida. Para con la gente, no estar pensando nada más en cómo hacer algo para ti sola, sino al contrario, en equipo. Eso me lo enseñó siempre mi abuelo, siempre fue una persona que era, a ver, trabaja en todos, estudia en todos, era todo en equipo. O sea... En familia grande, yo ahí crecí. ¿Qué me estás queriendo decir con esa familia grande que es el PAN? Si el día de mañana a ti te dicen, ¿sabes qué, Carla? Vas por una diputación federal, porque ya estás perfilada, porque tienes toda la experiencia... Feliz de la vida. ¿Le metes o no le metes? Feliz de la vida. Ahí está. Entonces, el día de mañana, pues, viene el nuevo gobierno, ¿sabes qué? Te necesitamos... Como secretaria. Secretaria de turismo. De turismo, por ejemplo. ¿De turismo? O sea, yo no tengo nada en contra del actual, pero pues, no, no, este... O no sé. ¿Qué, qué? ¿La cultura? De cultura, turismo, este... El tema de los niños. Mira, te digo una cosa. En el DIF. No quiero pecar de... En el DIF me encanta también. No quiero pecar de... Tenemos mucha experiencia en muchos temas. Estos temas de los que hablamos son los principales para mí. O sea, no es pecar. O sea, cuando uno tiene el conocimiento y cuando uno sabe que puede hacer algo en alguna trinchera y puede aportar, no es pecar. O sea, hay que ser honestos. O sea, tú puedes porque tienes la preparación. Sí, y por eso a tu respuesta, a tu pregunta te respondo. Yo quiero estar donde, como acabas de decir, mi partido y todos nosotros que somos una familia, nos pongamos de acuerdo. Ok. Trabajemos en la calle en equipo, ¿no? Bueno, mi hashtag de informes en equipo contigo. Lo he tenido todo el tiempo desde regidora, porque también fui regidora, la presidenta de la Comisión de Turismo igual, ahí lo checarás y desarrollo económico. Y bueno, lo que tengamos que hacer para ir al buen puerto, que es el 24, que no nos vengan aquí a querer vender lo que nos han estado vendiendo otros partidos, que la verdad es que aquí entre nos, Yucatán, es lo que es por sus buenos gobiernos. Desde luego. Somos gente trabajadora, siempre estamos mal vistos como políticos, me queda clarísimo que no tiene... Y yo creo que el yucateco se lo ha cobrado en los partidos políticos, porque aquí hemos tenido alternancia. Sí, somos bipartidistas. Y este viene el otro y entonces... Yucatán es bipartidista, que es una historia bipartidista. Desde siempre. Y se han querido colar otros metiches a la fiesta, pero los yucatecos siempre hemos sabido por qué. Somos una gran familia, como bien dices, o sea, conocemos el entorno de la persona que se pone enfrente. Y sabemos lo que queremos además. Sí. Los yucatecos somos bien tercos, ¿no? Yucatercos. Sí, como bien los dicen. Ah, aquí está esto que sí nos va a traer un beneficio. Ah, ok. Y pensamos los yucatecos, hay que decirlo, pensamos cuando vamos a votar. Sí, desde luego. O sea, es un voto razonado. Muy, muy... Mira, vámonos a un corte, porque ahorita vamos a la otra parte que le da nombre a nuestro programa, que es el Calambre de la Política. Ahí me vas a calabrar. No sé si te pudiste hablar con Víctor Hugo antes de venir para acá. No, ahora te lo marco. Vamos a un corte y regresamos, porque a Carla Salazar la vamos a tener donde la sociedad y el partido decida que debe de estar, siempre y cuando haya esa comunión. Continuamos aquí en el Calambre de la Política. No se vayan. Víctor Hugo, ¿estás viendo esto, ah? May, ya llegó al 5, al 5, y va por el récord de los panistas. Hotel Los Aluces 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 Gracias por ver el video. Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Continuamos con las tareas de fumigación en Mérida y el interior del estado como parte de las acciones de refuerzo contra el mosco transmisor de dengue, chikungunya y zika, ya que la estrategia es permanente. Abre puertas y ventanas para que el insecticida entre a tu hogar. Recuerda que la fumigación mata solo al mosco que vuela. Mantén tu patio limpio, eliminando criaderos que acumulan agua y donde los moscos colocan sus huevecillos para evitar nuevos brotes de mosquitos. Recuerda que sin criaderos no hay mosquitos. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. Evitemos juntos las infecciones respiratorias. Estornuda correctamente y evita contagios. Utilice el ángulo interno del brazo, nunca las manos. Evita contagiar a los demás con los virus que expulsas al estornudar o toser. Recuerda lavar tus manos frecuentemente. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. Recomendaciones para prevenir enfermedades transmitidas por mosquito. Mantén tu patio limpio y ordenado. Lava y tapa bien los recipientes donde se almacena agua. Tira cacharros o basura que acumulen agua. Voltea los objetos que acumulen agua. Limpia a diario los bebederos de tus mascotas. Y utiliza repelentes aptos para la piel y mosquiteros en tu hogar. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. ¿Puede ser? Lo ola. Abrelo pa' qué, pa' qué. ¿Qué dice? Calambre. Ni modo. Y continuamos aquí en el Calambre de la Política con la mejor parte, con la que sé que ustedes están esperando, porque es donde sacamos de su zona de confort a nuestro invitado. Así que, mira, Carlita, aquí tenemos esto. Como les guste a ustedes a los políticos, esto es transparente. Transparente. Yo sé que en tu partido les gusta mucho esto. Hay otros que les gustan más las cosas turbias y meterlos en sobres amarillos. Aquí lo hacemos, esto directo, en una pecera. Hay amor. ¿Es del amor? Es del amor. Sí, 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 porque hay amor. Está hecho esto con amor. Muy bien. O sea, son unas cuantas preguntas y unos cuantos calambres. Todo está equilibrado porque hay equidad. Son 17 calambres y dos preguntas. Todo está equilibrado. Y los calambres. No, no, o sea, no sé si tal vez tu papá, tu abuelo, alguien te habrá contado que en las cantinas hace mucho tiempo, en la unión que estaba a un lado, la cantina del Olimpo que estaba al lado del ayuntamiento. ¿Cómo la quitaron, por Dios? Ay, yo creo que va a hablar con Renan. Porque estaría llena, porque estaría llena. Pues está bien. Yo creo que el Olimpo debe ser una cantinota. O sea, te imaginas. Vas a hablar con Renan. Es que a un lado estaba la cantina. Sí. Del otro lado del Palacio de Gobierno estaba la unión. No me tocó, pero por referencia la conocí. Donde pasaba un, el que voleaba los zapatos. Ni habías nacido, ¿verdad, Magda? No, todavía, todavía. Yo soy del 75. Yo soy del 75. Tal vez ya había nacido, pero todavía estaba yo muy chico para ir a las cantinas. Que me repuse con el paso de los tiempos. El tiempo perdido. Pero bueno. Había un personaje que pasaba a dar unos toques. No, 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 Magda, no. Magda, no, Magda. Magda. ¿Qué es Magda? Magda, no. Magda. Oh, my God. Entonces, todo eso va a ser dependiendo de lo que la transparencia y este proceso. Como del 24, ¿no? A ver, a ver qué sale. Entonces. Vamos a ganar. La mano es santa. ¿Qué hago? Luego no primero saca ahí. O sea, ya se quiere ir de volada a los toques. Pa' que vean que mujeres entronan. Pero mira, aguanto, aguanto. Como debe ser. Lo leo. A verlo pa' qué, pa' qué. ¿Qué le hice? Calambre. Ni modo. Mira, pa' qué, lo vamos a prender. Está en el número cero. Ok. Y vamos, agárralos, agárralos. No pasa nada. ¿Me anillo? No, no, no. Si es de los buenos. No pasa nada. A lo mejor si es así, medio balazo. Oye, mejor póntelo porque está verde tu dedo. No, no es cierto. A ver, le vamos a dar aquí al uno, déjalo, volto pa' acá porque si no, no veo. Al uno. Allá. ¿Qué tal? Padrísimo. ¿Sí? Aguanta un poquito. No aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Sí, pa' que vean, pa' que vean. O sea, si están en una legislatura es de aguantar vara. O sea, y aquí nuestras mujeres yucatecas. ¿Qué tal? Padrísimo. ¿Un poquito más? Allá. ¿Allá? Allá. ¿Allá? Allá. Siento mi músculo. Siento mi músculo. A lo que veas que esos pilates sí están funcionando. Ah, oye. Ya me salieron mis conejos. Oye, ya lo puedo hacer. ¿Ya tuve? Ya, ya, ya. Bueno. Cazaba. No, 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 también, también, también. Allá, no, 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 estamos bien. Eh, porque es cierto, compañero, tú yo creo que fue. A ver. ¿Aguanto más? ¿Vas a chicolearle? A ver, guay, no veo. Dios mío, calambre. Otra vez. Va, no, 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 otro. Oye, es que creo que tengo que hablar con Antonio García, que creo que se pasó de la zanera. Metieron puro calambre acá. Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Qué opinas, Dios mío? Quiero calambre. A ver qué dice. Oye, súbele al ocho, súbele. Le suba. Súbele, súbele, súbele. Ay, es que esto es un temazo. O sea, no solamente se ha dado, antes se daba al revés, ahora se está dando para el otro lado. ¿Qué opinas de los chapulines? Y no estoy hablando de chapulines colorados. Están ricos, están ricos, con tostadita en Oaxaca, muy bueno. Aquí estás en la Feria de la Guerra. Un platillo, un platillo muy típico. Aquí en Santana. Si te puedo hablar de turismo, lo que quieras. Los chapulines bien ricos. Y estoy hablando de esos políticos que les gusta turistear por otros partidos políticos y pasarse por el arco del triunfo a los ciudadanos que los llevaron al lugar en donde están. ¿Qué opinión te merecen estos sanabaganes? Mira, calambre, Nácero. Pues eso, fíjate que los ciudadanos son los mejores, los que califican. Los mejores críticos, mira, yo creo que estas personas que no tienen quizá un arraigo en algún partido político, porque estamos hablando que lo han hecho, pues mayormente los que lo hacen, lo hacen siempre, ¿no? ¿Cómo, cómo no se dieron cuenta que el pan era un trampolín para este güey? O sea, la neta, ¿cómo lo conocimos? Somos tan buenos en el Partido Acción Nacional, tan creyentes en que hay gente que de verdad se da cuenta que es un gran partido y al que nos gusta trabajar, se les dice, oye, aquí estamos de esta forma trabajando, aquí hacemos equipo, aquí estamos estos soldados en la guerra desde hace mucho tiempo, y se les da una bienvenida. Oye, la verdad, no voy a decir nombres, pero creo que estas personas, oye, tuvieron todo. Pues yo creo que no necesito nombres, puedo decir tus iniciales, Robert. Estas campañas. Que me llevé muy bien con él, es la cosa, o sea, pero lo apoyamos, lo arropamos, y a toda la gente que llega al partido con talento, siempre se les cuesta. Y él, así es, nadie le dijo que se vaya, nadie le dijo que se vaya, él solito le decidió. ¿Le dijo las gracias? Pues no, no lo creo. O sea, como la sirvienta que robó por la puerta de atrás. Pues, es que yo creo que cuando lo vienes planeando, pues ya está como por, no sé, yo nunca lo he hecho. Ya por vergüenza. Yo nunca lo he hecho ni creo hacerlo porque me daría mucha vergüenza. Ya, oye, ¿y crees a vistas más de este chapulineo del pan hacia, pues hacia el oficialismo? Mira, yo lo único que, o sea, que de verdad pido todos los días es que hagan lo que quieran hacer, pero que no afecten a los proyectos para el Estado y para todos los municipios. Que se vayan, no se vayan. Y ya se hayan comprometido, ¿no? Como bien dicen por allá, ahí está la puerta muy grande, si no te gusta, si no te gusta nuestra forma de trabajar. Claro. Porque el ciudadano se da cuenta y te la va a cobrar. Yo estoy segura de eso. Mira, estábamos hablando de la alternancia que hay, o sea... Un comentario positivo, ¿no ha escuchado? De los que hacen estas cosas. O sea, porque, o sea, que, bueno, yo creo que no merece más la pena. Entonces no están de acuerdo con el chapulineo. No debe ser. ¿Es una traición? Yo el día que me vaya me voy a mi casa y voy a seguir saliendo a votar. Y creciendo a los chiquitos. Cada elección, con mis chiquitos, cuando voten por el pan van a votar. Pues vamos a seguir con eso, vamos a quitar los calabres para que vean que esto no es tendencioso. Ojalá y sea pregunta. Debe, debe, debe. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Cantar o bailar las dos? Sí. Yo estoy noticia. ¡Bailar! De aquí, de aquí a Salud. De verdad, por ahí va, algún compañero por aquí que veo estuvo en una televisora famosa, que no voy a estar dando anuncios ni nada por el estilo. Pero de broma me decían, mete la Mónica allá, por allá. Ay, te va a sacar de pobreta chiquita, me encanta cantar y bailar. Claro, claro, ya con los añitos se va uno poniendo ronca, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que los tequilas, ¿no? Con tequilas sale más. Sí, sí, no. La cantada y la bailada. Ah, no, todo, todo. Con el alcohol todo fluye. Es como los zapatos nuevos, con el alcohol la floja. Ah, no, 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 no. Bueno, es dicho de mi abuela, ¿no? O sea, no lo estoy inventando. Nunca he visto eso, la verdad. Oye, y eras muy fiestera de chamaca, así de irte a la fiesta. ¿A dónde ibas a Calia? ¿Ibas a Batia? No me digas. No me digas. O toco Calia, claro. De verdad, te tocaron esas barras libres de los jueves. Mejor lo dejamos allá porque yo creo que a todos nos tocó. A todos nos tocó. Varios, varias cosas muy buenas en esa época. ¿Te acuerdas de las fusiones que había allá entre tequila y... Y, y, ¿eh? Y, no sé. Se mezclaba en agua del río con el agua de pozo. ¡Qué horror! Es que la genial... Piso abajo, piso arriba, había escalera, ¿te acuerdas? Sí, sí, no, 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 no. A ver, de nuestra generación somos fiesteros todos. Todos. La verdad, y el que no lo fue... ¿Mambo Café te tocó alguna vez? Sí me tocó. Es escalera, Dios mío. Fallabas un escalón y ta, 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 ta. Te caíste. Ay, nunca. Ay, no, 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 no. La verdad, fui, fui, no lo vas a creer. Y no, y no tengo por qué. Te ves con mi familia, con mis tías, con mi mamá, con mis fríos. De seguro fueron a ver a Dayron. Por supuesto. Le diste. Y este es el negrino que le gusta a todas las nenas. Exactamente. Sí, como no, como no. Exactamente. Esa es mi abuelita. Mis tías. Ay, yo todavía salgo con mi abuela. Yo era una chamaca. Yo era una chamaca, decía, Dios mío, ¿qué le ven a ese cubano? Y todavía no te lo ha podido responder. Bueno, ya luego uno crece y dice, bueno, tiene razón las tías. Por supuesto. Tiene razón las tías. Y es que, bueno, esos cubanos traen cada sorpresa después a la familia. Lo único que tienen son papeles. Este, guay, calambre. Ahora, ahora sí, ya toca calambre. ¿De verdad? Ya entiendes por qué me decían en el aeropuerto eres yucateca. Guay. Guay. Llame a calambre. Ahí está. No, no fue calambre. Pri o pan. ¿Qué opinas de esta posible? Bueno, ya a nivel nacional ya hay un frente amplio, ¿no? Que abandena la señora X, doña Xochitl. Doña Xochitl. Que me cae muy bien. O sea, se me hace que... Gran mujerón. Que es un buen pan. Chambiadora. Sí, sí es. La verdad es que es un pan. Me cae muy bien la señora. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que aquí en Yucatán se termine de consolidar ese gran frente amplio? Es un tema que también, como te comento y presumo, se platica dentro del partido. Es un tema que muchos dicen, podemos solos. Otros dicen, oigan, puede ser que así funcione la coalición. La verdad es que es un tema que se va a decidir ya pronto. No, yo la verdad tengo una relación muy buena con mis compañeros diputados del PRI. Me llevo excelente con ellos, con los dos hoy que están ahí, hombre y mujer. Me atrevería a decir que son mis amigos ya también. Comparten momentos políticos desde su partido, ellos desde el mío. Con mucho respeto, se han adherido a mis iniciativas, yo he estado muy también a favor de las de ellos. Yo no lo veo mal, considero que en el PAN Yucatán tenemos una muy buena labor, una fuerza impresionante, un muy buen trabajo. Sí pudiera decir podemos solos, pero tampoco estoy cerrada al decir, oigan, la suma es la suma. Y yo creo que la preocupación por la que podemos pasar como Estado es de Campeche. No, mira, lo que está ocurriendo es peligroso. Muy, 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 muy. Porque fíjate, tengo gente muy querida y muy allegada. Allá en Campeche estuve 14 años en un programa. Y cuando llegó esta nueva administración, la televisora cerró porque les quitó las concesiones. Es un mismo partido, le está pidiendo que... Efectivamente, efectivamente. Entonces, a mí me lastimaría mucho ver un Yucatán así. Totalmente. O sea, inseguro, que no pueda uno transitar. Aquí te puedo decir a las 1, 2, 3 de la mañana, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Te puedo decir de aquí a Valladolid, de aquí a Ticimín, de aquí a Motula, donde quieras. Y no te va a pasar absolutamente nada. Así es. Con la tranquilidad, ¿no? Entonces, eh... La suma es mi venida. Mientras que vengan a sumar, adelante. A sumar, a respetar... No a restar y no a dividir. No a restar, no a dividir. Y ya que siempre lo que digo, o sea, lo que siempre he dicho desde que iniciamos esta plática, Yucatán. Perfecto. Vamos con la última y nos vamos como si fuera cantina. La Hatch. Pues sí, pues ya es que... La Hatch. ¿Sabes que te pusiste con tus pesadeces y no me aceptaste un gin? Bueno, soy más tequilerita, más mezcalera. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, pues hay que irnos un día aquí a la negrita. Estamos aquí a la puerta. Oye, hay que agradecer aquí a los amigos de los aluches. Dale, sí, 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 también, claro. Estamos cerca. Mejor comida, no puedo haber. Calambre. Ahí está. Ya me voy a emocionar, hombre. Después de las que me tocaron, ya cualquiera. A ver, por favor, si es tan amable. Va a salir el conejo, ¿ah? Ahí está. A ver, vamos al... Al cuatro. Subiste al ocho, man. Al cuatro, ¿cuál? Ocho, cuatro, cuatro. Ah, yo me di cuenta que ustedes son medio chechones los panizas. Nada, nada, súbelo. Oye. Hay que sacar esa garra femenina. ¿Eres jaguar? ¿Guadi? No, soy... ¿Qué eres? ¿Marisa? Anahuac. Anahuac. Pues está bien. Bueno, y Marisa, tengo una maestría en la Marisa. Soy combinación. Oye. No. Oye, Víctor Hugo, ¿estás viendo esto, ah? Sí. May, ya llegó al cinco, al cinco. Y va por el récord de los panistas hasta el... Ya, Carlita, ya no puede ni hablar, por Dios. Ya más que le está saliendo humo por sus orejas. Oye, ese sí es tan padre, me gusta, me gusta, me gusta. Ahí está, le gané a Víctor Hugo. ¡Bien! Oye, Carla, de verdad, es un placer conocer a la persona que le da vida, al funcionario, al servidor público, a la diputada por ese quinto distrito local. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. Yo sé que de repente dicen, no, es que va a un programa con MacTitrox. Ay, es que sí, güey, no, MacTitrox. O sea... Hombre, soy tu fan. ¡Oh, eso! Tus pelos siempre me dan, pero mira, fascinado. Ah, mis caireles. Yo, la verdad, no me puedo, no puedo agarrar esto, porque si no explota mi pelo, explota mi pelo. De verdad, mi pelo quedó así por necesidad. ¿Por tanto calambre? No, desde chico. Mi mamá me decía, no juegues en el enchufe. Hasta que no le hice caso a mi mamá, me dio un invisible de su chongo y lo metí allá, entonces así quedé. Entonces tengo un trauma con la electricidad. Y después de los recibos eléctricos, peor. Ay, qué tal. Así es. Oye, hay que hacer algo con eso, ¿no? O sea, porque nos ponen la tarifa de invierno aquí en Yucatán, que no jodan. Pues hay que salir a votar el 24. Aquí en Yucatán solo hay dos épocas del año. Que sube y que se vaya la luz acá al rato, ¿cuándo habías visto tanto apagón? Nunca. No, no. Nunca. Es que esperemos que no pase eso con la elección, porque tenemos al mismo personaje. Y lo digas. ¡Haciate! ¡Esto fue el calambre de la política! ¡Ella es Carla Vanessa Salazar! ¿Cuál? ¡Clar! Y te dicen Vanessa. Me encanta mi nombre. Es que es a par, ¿no? Me vacilan en el Congreso, ¿ah? Carla Vanessa. Es como de telenovela. De telenovela. Carla Vanessa. Y con Augusto Mactá, estelarizan el calambre de la política. ¡El segundo episodio! Esto fue todo por hoy. El aplauso para nuestra diputada del quinto distrito. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Carnita Salazar! Muchísimas gracias por todo lo que haces por Yucatán. De verdad, te queremos. Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Un fuerte beso a todos. Que me sigan en mis redes. Ya saben. Allá nos vemos. Y continuamos aquí en el calambre de la política con la mejor parte. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.